Hola a todos y esto es otro tutorial más aquí en mi canal Vamos a ver cómo guardar plantillas en Adobe Audition Voy a primero traer material para poder trabajarlo Ya tengo un par de canciones, voy a irme a crear un multitrack Vamos a colocarle aquí ejemplo y vamos a decirle dónde lo vamos a guardar Justamente aquí en pruebas, vamos a dejarlo tal cual Aquí vemos que tenemos unas plantillas ya prediseñadas Vamos a darle ok, aquí ya tengo mis plantillas Quizás a este lo voy a llamar voz A este lo vamos a llamar música Y a la música siempre le vamos a colocar un limitador forzado A menos uno, vamos a dejarlo así, tal cual Y quizás a nuestras voces le vamos a aplicar un reverb Puede ser, aquí está nuestro reverb Configurarlo un poco Aquí está, vamos a colocar una canción aquí Digámosle que nos remuestre Vamos a colocarla por acá Y quizás Podamos a traer otra voz Y aquí está la voz Podríamos trabajarla ya así Entonces normalmente lo haríamos de esta forma Y podríamos hacer más cambios si lo deseamos El tema ahorita es guardar esto como plantilla Podríamos crear marcadores también para identificar Quizás un tema de intro O alguna otra característica dentro de nuestra plantilla Vamos a decirle guardar, exportar Sesión a Teamplay o plantilla Vamos a colocarle aquí Cuña por ejemplo Vamos a decirle guardar Ok, ya la próxima vez que vamos a decirle nuevo Archivo multisesión Podríamos encontrar aquí nuestra versión de cuña Con las características que ya antes hemos explicado Recuerden si les gustó el tutorial Deben manito arriba Y los espero en un próximo tutorial ¡Gracias!